Seis goles en este torneo, 84 en su carrera en primera. Keylor Soto vive una vez más una campaña goleadora con el Municipal Pérez Celedón. El defensa goleador está cerca de meterse en la historia del futbol tico. Significa constancia, significa trabajo, significa dedicación, significa confianza también y fe en Dios de que las cosas me vienen saliendo bien. Siempre pongo todo en manos de Dios y Dios se encarga de ayudarme a alcanzar esos pequeños momentos, o buenos momentos, perdón. Creo que es importante para mí, pero me llena mucho de motivación. El 2009 tiene un significado especial para Soto. Uno que siempre, bueno, la verdad que todos tienen, lógicamente, como se lo dice, un significado importante. Pero el de la final con brujas fue mi primer final, mi primer campeonato, mi primer título y yo fui el que hice el gol del último penal. Eso me marcó bastante, me motivó bastante y es el que más recuerdo. Penal con la cabeza, con las piernas. El defensa se convirtió en un hombre con olfato goleador. Es ubicación, la verdad que yo trato de siempre ubicarme en una posición donde pueda acceder o, como se dice, donde pueda llegar al balón, ¿verdad? Entonces creo que se trata más de la ubicación, de estar en el lugar, buscar dónde va a llegar el balón. Eso es importante, eso es lo que me caracteriza más que todo. Por eso que, más que en el trabajo, ¿verdad? Porque, bueno, ahora que estamos jugando domingo, miércoles, domingo, se trabaja muy poco lo que es definición. Pero igual sí me gusta hacerlo cuando hay tiempo. La meta de Keylor está muy clara. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que tengo la fe en Dios de llegar a 100. No es fácil, no es fácil, la verdad, pero voy a tratar de llegar a los 100. Soto espera sumar más goles este jueves contra Santos.